La sombra 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 ¡Vamos! Más que bonita corazón. Más que bonita corazón, más que bonita corazón. 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 ¡Segura! ¡Segura! G Veterans ¡Bien, freaked! ¡No, hayo a qué salir! Un poco menos par turno En pelas levantando 98 ¡Tupe, supe! ¡Venga, taonidan! Ha quedado siempre El like tiene la quimicas Guardando como si no estuvieran en audio Como si no estuviera, ¿eh? ¿Obediente siempre sucede? ¡Nos segura! Seguimos peando de abajo, ¿eh? Peando el derecho, eso es, peleando el derecho. Caminando, caminando, bien de buena, ¿eh? ¡Aburrimos, ¿eh? Pablo, no se viene, corazón, tíralo un poquito para el otro. Un poquito, segurita nomás. ¡Vale! Un poquito, segurita, bueno, seguimos igual. ¡No vengan el sexo, mujeres! ¡No vengan el sexo! ¡No venganibles! ¡Hole! ¡Hay que gustarse allá! ¡Ven, hijos! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, otro hermano! ¡Estamos muy grandes! ¡Estamos muy grandes! ¡Así, percibamos la rueda! ¡Así! ¡Hay que eso me viene, está tranquiñá! ¡Se te quiere dar al alto, seguro! ¡Buen! ¡Otro poquito, no se venga! ¡Bueno, ¡Bastec, ¡Bastec! ¡Pero pararse ahí! ¡Los dos costos eran bien, amor, padre! ¡Ah, chucha! ¡Los dos costos eran tú! ¡Haz la placer! ¡Haz la placer! ¡Haz la placer! ¡Más allá! ¡Ajá! ¡Los dos costos eran de píter! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Los dos costos eran únicos! ¡Nos vemos! ¡Descubr promises! ¡Zanilles! ¡Zanilles! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!